hola amigos el azul del mar y el blanco de la arena de las playas de santa marta no fueron para disfrutar sino para limpiar hemos realizado esta jornada encontrando un gran número de residuos más que todos de plásticos de un solo uso en donde se nos están generando unos niveles de contaminación en nuestros en nuestro balneario y la intención de estar aquí es prepararnos para la temporada turística pero sobre todo preservar nuestros ecosistemas preservar nuestro destino turístico y generar una cultura dentro de la ciudad y también para aquellos que nos visitan voluntarios recicladores carperos soldados y policías convocados por la alcaldía hicieron un esfuerzo para embellecer las playas de la ciudad iniciamos una jornada de aire acción con la máquina desde las 5 y 30 de la mañana nos acompañó el ejército nos acompañó la policía de turismo nos acompañó en de tur las asociaciones de recicladores las asociaciones de carpero y demás entidades y órganos que tienen injerencia aquí en el rodadero lo que más encontramos lastimosamente fue plástico y muchas colillas de cigarrillos y hacemos un llamado a toda la ciudadanía propios y a turistas que nos visitan a proteger la playa a disponer la basura los residuos sólidos en los puntos que sean que ha dispuesto la ciudad para excelente esta actividad porque veo todas las instituciones el gobierno y varias empresas privadas vinculadas en este evento donde viene mucha gente del interior del país extranjeros y turistas de diferentes partes del mundo acá a disfrutar de las hermosas playas de santamarca fue una jornada de limpieza y embellecimiento de unas playas que esperan recibir entre diciembre y enero a más de 200.000 turistas por favor ayúdenos a preservar nuestro ecosistema para que siempre tengan una playa óptima para recibir el ejército nacional y ustedes en el ejército también nos invitamos un amarillo para la Copa del 24 ¡Vamos!